¡Alerta! 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 ¡Alerta, alerta, alerta que camina ¡Lanzamos feministas por las calles de Lima! ¡Ni quiénes, ni dónde, ni quiénes los racistas! ¡Que América Latina va a ser reino y feminista! ¡Ale! ¡Alega! ¡Alega! ¡Alega que camina! ¡Lanzamos feministas por las calles de Lima! ¡Y siempre, y siempre, y siempre los racistas! ¡Que América Latina va a ser reino y feminista!